Bien, mis campeones y campeones, muy buenos días. Hemos iniciado nuestra clase con un evento sísmico que ocurrió hace pocos minutos. Estamos en esa tranquilidad y seguridad de saber que Dios, por sobre todas las cosas, tiene que bendecirnos y protegernos. Estemos tranquilos, siempre pendientes, por favor. Si es que el evento vuelve a suscitarse, esperemos que ya no. Sin embargo, debemos estar prevenidos y precavidos. Por eso quería saber si es que están con los familiares en la casa para que podamos en la circunstancia. Esperemos, insisto, que no se dé tomar las medidas de prevención y de cuidado por sobre todas las cosas de nuestras vidas. Es importante siempre considerar y saber que Dios nos bendice y nos protege bajo todas circunstancias. Estamos saliendo de estas dificultades de la pandemia y no quisiéramos tener ninguna otra situación que nos desestabilice. Bueno, mis campeones, me van respondiendo a la lista, por favor. ¡Gelen Yajaira! Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Anaí. Presente. Angeli Madeleine. Presente. Antony Rafael. Presente. Steven Yair. Presente. José Daniel. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. Sheila Sofía. Presente. Leon Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Steven Alexis. Presente. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Byron Farid. Byron Farid. Presente. Richard Alexander. Presente. Tranquila Sheila. Ya le registré su asistencia. No hay problema. Bien. Por favor. Encendamos las cámaras. Los demás. Sheila. Angeli. Angeli. Joseph. Ya. Muchas gracias. Joseph. Conecten las cámaras por favor. Bueno. Vamos a. Iniciar nuestra clase. Recordemos que. Estamos iniciando el segundo parcial. La segunda unidad didáctica. De este año lectivo. Han transcurrido prácticamente dos meses. El tiempo está pasando muy rápido. Y es importante aprovechar. La función que les cumple a ustedes. Es la responsabilidad en la parte estudiantil. No se recarguen de tareas. Cumplan de acuerdo a los tiempos establecidos. Las indicaciones que se dan en la asignatura de lengua y literatura. Tienen que realizarse en el tiempo. Que han sido publicadas a través de la plataforma en Educai. Tengo entendido que ya ustedes y los representantes de algunos estudiantes. Revisaron ya la notificación que envié el día de ayer en la tarde. Tengo cuatro estudiantes que el día de mañana deben asistir a refuerzo académico. En horario de 12 y 50 a una y media de la tarde. Son cuatro estudiantes por favor. Si usted en Educai no ha recibido ningún mensaje. Ni usted ni sus representantes. Esté tranquilo. Caso contrario si revisó. Si recibió. Por favor considere la información que está ahí. Sus padres de familia de igual manera. Llenar el documento que se les había remitido. A los cuatro padres de familia y estudiantes de este paralelo. Para que estemos el día de mañana conectados a través de la plataforma Zoom institucional. Con el ID que fue remitido. Entonces por favor. Quiero que el día de mañana estén presentes los cuatro estudiantes. Para que de alguna manera podamos realizar una actividad que compense las tareas que no han sido presentadas todavía. De los cuatro estudiantes. Entonces por favor no se olviden de aquello. Por otro lado vamos a interactuar. Voy a compartir pantalla para iniciar ya la estructuración de nuestra carátula del segundo parcial. Y posteriormente generar los contenidos programáticos que vamos a trabajar en la presente unidad. Voy a compartir pantalla. Alistemos el cuaderno por favor. Para estructurar ya nuestra carátula. Y conforme ya vayamos terminando. Usted me acerca a la pantalla para ir ya verificando que usted está trabajando con aquello. ¿Liz? ¿Puedo repetir por favor? No se lo escuchó muy bien mi computadora. Ya vamos. Voy a compartir pantalla para realizar la carátula del parcial número dos. Ya le sé. Gracias. Ok mi campeón. Ya. Bien. Bien. Entonces por favor. Ahí nosotros tenemos la fecha de inicio y de finalización de nuestra segunda unidad didáctica. Por favor vamos ya manos a la obra. Vamos a trabajar. Usted tiene que indicarme la carátula ya en el cuaderno a través de la pantalla. Vaya por favor ya realizando la carátula correspondiente. Siga por favor con la fecha de inicio. Vaya estructurando ya la carátula por favor. Eso, trabajemos con la carátula y luego usted me la indica, insisto, a través de la cámara. Ya. Nuestra fecha de inicio, 26 de octubre, fecha de finalización, el 4 de diciembre. Nuestra 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 fecha de finalización, el 4 de diciembre. Ok, mi campeón. Ok, mi campeón. Por favor, Sebastián, Pablo, Joseph, enciendan la cámara. Gracias. Gracias, Pablo. Joseph. Dígame. ¿Puede bajar un poquito, por favor, para ver el valor? Por supuesto. Gracias. Gracias, Joseph. Gracias. 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 Bien, voy a ir confirmando para ver si estamos por terminar. Recuerde, la parte de los adornos, la decoración, eso a ustedes le complementa luego, por favor. Farid, ¿estamos por terminar? Sí, sí, dice. Ok. ¿Emily? Ya acabé, dice. Gracias. ¿Natalia? Ya. Ok. María. Ya mismo le hice. Gracias. Anthony. Gracias. Andrés. Yo ya tengo. Muy amable. Gracias. David. Gracias. Yamilet. Gracias, campeona. Emilia. Ok, gracias. Steven. Steven Granizo. Gracias. Ismael. Ismael. Ok, gracias. José. Ya me acabo, dice. Se lo estoy decorando. Excelente. Alexander. Gracias. Yair. Ya terminé, dice. Excelente. Shayla. Gracias, mi campeona. Sebastián. Yamil. Ok. Joseph. Excelente. Anthony. Ya acabé, dice. Magnífico. Anthony. Sí, dice. Ok. Helen. Ya acabé, dice. Pablo. Muy bien. Isaac. Ya estoy acabando, dice. Excelente. ¿Quién me falta? Madeleine. Ya, dice. Solo me falta poner el marginilla. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esta verificación. John Jairo. Voy a cumplir. Muy bien. Con la verificación realizada, entonces voy a continuar compartiendo ahora los contenidos programáticos de esta unidad. Compartamos la pantalla. Para visualizar. Muy bien. Ahí tenemos, por favor, vamos a transcribir lo que se observa en la primera diapositiva. Esto es a continuación de la carátula. Esto ya no le pongan, ¿ok? Lengua y literatura ya no le pongan. Unidad didáctica 2 tampoco. Únicamente copien en la parte superior el objetivo pedagógico. El objetivo pedagógico, la frase que se encuentra en la parte inferior. El objetivo pedagógico, ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Ese es el objetivo pedagógico, entendiéndose como la parte de la unidad didáctica. Que al finalizar aquella debemos haber cumplido con este objetivo. Que todos y cada uno de ustedes estén en la posibilidad de escribir diferente tipo de textos. Con claridad, con coherencia, con un sentido expresivo soportado con una estructura gramatical, el uso de signos de puntuación, la entonación, la correcta utilización de sinónimos, antónimos, palabras homófonas. Al final, nosotros tendremos que haber cumplido este objetivo que es el inicio del hilo conductor de nuestra unidad didáctica. Perfecto. Y a continuación, tenemos una frase de Anthony Robbins. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Ahí se refleja, en cambio, en esta frase de Anthony Robbins, que es importante mantener una comunicación efectiva, asertiva, con la correcta utilización del vocabulario. Las palabras adecuador, las palabras adecuador, para que el mensaje pueda llegar de manera clara y precisa al receptor o los receptores en una comunicación asertiva. Perfecto. Tenemos entonces nuestro objetivo y la frase que hace referencia a nuestro trabajo en la unidad didáctica número dos. Gracias. 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 Bien. Esto lo escriben, por favor, en la parte superior, ok, para que a continuación podamos nosotros escribir los contenidos programáticos. Me confirman si puedo ya pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me van confirmando, por favor? Ya. Dicen, ¿la frase también era? Sí, la frase también. Tenemos la frase de la unidad didáctica, pero aquí he considerado incluir también esta frase que ya específicamente hace referencia a nuestra asignatura. Entonces, es muy importante porque se vincula el objetivo pedagógico con la frase, en síntesis, la comunicación, la comunicación escrita en este caso, ¿no? Si el objetivo se refiere a las posibilidades expresivas de la escritura, la frase de Anthony Robbins, de igual manera, nos hace caer en cuenta que una comunicación escrita, clara y precisa, dice mucho de nosotros, ¿no? Pues es ahí la importancia también de recordar que a través de la lectura de cualquier texto, de cualquier artículo, libro, uno enriquece el vocabulario. Y tenemos la oportunidad de crear, de crear escritos con esta base, con un conocimiento preliminar que consolide la forma de redacción escrita nuestra. Perfecto. Por supuesto, no hay problema. Bien. Perfecto. Listo. Por favor, les sugiero que dentro de su portafolio de lengua y literatura, ya haga la creación de una carpeta que diga parcialmente. Parcial 2 y vaya ingresando ahí las tareas y actividades que se generen. Perfecto. Y le va organizando a esa carpeta de parcial 2 de igual manera en subcarpetas por semanas, conforme se vayan generando las tareas correspondientes hasta la fecha de entrega del portafolio correspondiente. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me confirman si ya puedo dejar de compartir pantalla o a alguien le hace falta algo? ¿No? ¿Puedo dejar entonces de compartir pantalla? Bien, dejo de compartir pantalla. Listo, mis campeones y campeonas. Hemos entonces ya generado nuestra carátula y los preliminares con respecto a los contenidos programáticos que los iremos realizando en el transcurso de las próximas clases. Les agradezco por su atención. Les agradezco por su atención. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!